Un día nos despertamos, ya no somos los niños que éramos, vimos de lejos que los juguetes acabaron por preferir irse a dormir, aquel baúl que tanto abríamos, que los peluches están empezando a coger polvo de estar abandonados en las instanterías en lugar de estar en nuestros brazos. Nosotros observamos que estamos rodeados de tecnología, porque detrás de esas pantallas hay alguien que nos hace sonreír, nos fijamos en cuánto tiempo ha pasado desde que se nos cayó nuestro primer diente de leche y el primer trozo de corazón, cuántos más años más daño dicen y qué razón, pero qué suerte, porque aprendí a conocer el suelo de las veces que me pasaba viviendo en él. Qué suerte, porque tropecé con personas increíbles que al día de hoy todavía continúan caminando a mi lado, aunque algunas se quedaron en el camino. Qué suerte, porque descubrí que es el dolor y que es el tiempo que lo alivia, sinceramente locura, aunque muchos no lo crean. Qué suerte, porque ahora puedo girarme y ver que mi camino aún torcido nunca se ha parado y si estoy aquí es porque un día dije, hoy no y caminé de nuevo. ¿Quién no preferiría que su única preocupación fuese no salirse de la línea de colorear, que hubiese menos verdura que patatas fritas que aún durmiéndose en el sofá despertase en la cama arropado y con un beso de buenas noches ya dado en la frente? Pero si hay algo que no vuelve, es el tiempo. Aprovecha como si fuese el último cada segundo de tu vida, que un día cierras los ojos teniendo 15 años y el siguiente ya tienes 33. No dejes que te digan que no puedes ser lo que más deseas, porque solo nosotras.